Y seguimos con información desde México, porque en el 2001 un joven se abanderó en la defensa de tres estudiantes y luego se dedicó a documentar otras acciones arbitrarias de policías y del ejército contra los ciudadanos. Bueno, la buena noticia es que Alejandro Cerezo, es este joven, dio origen al Comité Cerezo y ayer se anunció en Berlín que él es el ganador del Premio Internacional de la Paz de Aquisgrán. Y esta mañana pues tenemos esa oportunidad de tenerlo desde nuestros estudios en México. Alejandro, muchas felicidades, muy buenos días y bueno, un premio por la paz. ¿Cómo y por qué te involucraste en esta causa? Buenos días, mira, me involucré porque yo sufrí la prisión política durante tres años y medio aquí en México. Estuve recluido en un penal de alta seguridad junto con dos de mis hermanos Antonio y Héctor y el señor Pablo Alvarado y así mi hermano Francisco y Emiliana fundan este comité en defensa de nuestra libertad y para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometieron en nuestra contra. ¿Cómo cuáles? Uno fue la tortura física durante 12 horas en el momento de la detención. No hubo orden de aprehensión. Se nos aplicó una ley de delincuencia organizada que por el solo hecho de pensar de manera crítica fuimos sentenciados siete años y medio y yo salí absuelto a los tres años y medio. Entonces a partir de ahí en la prisión también toda la cuestión del aislamiento, la comida en 15 minutos y toda la parte de salir cada vez de la celda, hacer desnudado, hacer sentadillas, el hostigamiento y los vejámenes hacia los familiares que nos visitaban. Toda esa parte es una serie de violaciones que sufrimos. Después de que a ti te sucedió esto y con el comité que ustedes tienen, el comité Cerezo, ¿han logrado en algunos casos revertir este tipo de acciones? Bueno, por ahora hemos documentado desde el 2002 al 2008 y posteriormente en el 2010-11 cuántos prisioneros, es decir, cuántos defensores de derechos humanos han sido judicializados y hechos presos. Esto ayuda a visibilizar la problemática y en concreto un caso específico no litigamos nosotros, simplemente nos dedicamos a documentar lo que sucede en materia de derechos humanos. ¿Qué significa para ti, y bueno, luego de todo este proceso que comenzaste desde el 2001, el recibir este premio? ¿Qué significa y qué tipo de apoyo necesitan en este momento? Bueno, significa un reconocimiento a todo el trabajo que han realizado los colaboradores, las personas cercanas a este comité, un reconocimiento, una legitimidad al trabajo que hemos hecho en documentación de violaciones de derechos humanos, ahora ya no sólo de presos, sino de desapariciones forzadas, de ejecutados extrajudiciales y de agresiones a defensores de derechos humanos. Significa ante la sociedad mexicana, ante nosotros, para nosotros, ese reconocimiento, esa legitimidad que el propio Estado mexicano no nos da, que siempre nos ha tachado como un grupo subversivo, como un grupo que pretende estabilizar, como un grupo que dice mentiras. Sin embargo, pues somos un grupo que ha sido hostigado, amenazado por este Estado mexicano, que contamos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, con acompañamiento físico de brigadas internacionales de paz, y que en todo este proceso de 10 años no nos han dejado en paz, hostigándonos y amenazándonos de muerte por el trabajo que realizamos. Alejandro, finalmente, nos gustaría saber qué piensas tú en este momento que vas a recibir este premio de la paz, internacional de la paz. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves tú la situación de violencia en tu país y lo que se divulga constantemente? Es terrible esta situación de violencia, es terrible que el Estado mexicano no acepte su responsabilidad, es terrible que los defensores y defensoras de derechos humanos hayamos sufrido por lo menos más de 200 agresiones en el año 2011, que seamos el primer país de peligro para el periodismo, para la libertad de expresión, es terrible este tipo de terror que se aplica por grupos paramilitares en contubernio con el Estado, y pues no me queda más que esperar que esto mejore, nos preocupa que los candidatos presidenciales no estén en su agenda los derechos humanos, recientemente logramos una ley de protección para defensores y periodistas en el Congreso, nos preocupa que nadie se preocupe por el tema, y que todo pareciera ser un problema de seguridad pública, mientras que los derechos humanos se dejan muy de lado, se soterran y no se mencionan. Alejandro, muchas gracias por esta entrevista, esta oportunidad de poder conversar contigo, muchas felicidades por este premio que vas a recibir, era Alejandro Cerezo desde México.